En el siguiente vídeo voy a mostraros cómo realizar una factura pro forma. Lo primero que debes tener en cuenta es que la factura pro forma siempre debes realizarla a partir de un presupuesto, ya sea de ventas o de trabajo. En este caso lo haremos de ventas. Pulsaremos en nuevo, indicaremos un cliente, indicaremos las líneas de los productos que necesitemos y guardaremos. A continuación pulsaremos en ver imprimir más opciones y en el campo formato de nuestras opciones de pdf indicaremos formato pro forma. A continuación podemos comprobar cómo el título de nuestro documento ha cambiado. Ya tenemos nuestra factura pro forma. Espero que os haya servido de ayuda y si aún no has probado este lorde te invito a que lo hagas. ¡Hasta la próxima!